...de calidad, de poder, anti-ignorancia... ...por dos cosas, primero porque guardaron el ESMAD y esta manifestación ha sido cuidada por la Guardia Indígena que es factor de orden y de trabajo y porque el ESMAD no está, que son los vándalos y los que queman el ICT y los que en el Palacio de Justicia gritan ¡Viva la dictadura! con el silencio cómplice de Iván Duque, el presidente de la República. ¡Arriba los vándalos, los vándalos y los destinos! Necesitamos una mejor salud y una mejor educación para que todos puedan estudiar y ser un país más educado. ¡Que Dios no sabe para esas personas que no han salido! ¡Que salgan a luchar, que a todos nos incumbe esta protesta, este paro! ¡No sea necesario! ¡Hasta la muerte! ¡Nos queremos!